Dos hermanos, unidos por una pasión. Mi sueño es estar ahí con él. Seré el ayudante y entrenador de mi hermano. Se verán enfrentados a una tragedia que cambiará sus vidas. ¡Caballero! ¡No! Una serie de hermandad y superación. ¡Logré anotar, hermano! El Caballero del Área. De lunes a viernes, 19 horas. En exclusiva por ETC.